Vivir lejos de la tragedia se hace insoportable para los ciudadanos marroquíes que viven desplazados. Por eso esta comunidad se ha volcado sin descanso para ayudar a sus compatriotas víctimas de un terremoto que ha dejado casi 3.000 fallecidos y más de 5.500 heridos. Una semana después de la catástrofe, Sheima y Sara confiesan que llevan una semana sin descansar en un almacén abarrotado de material por el que es difícil transitar. Llevamos una semana un poco intensa, que es clase, trabajar, voluntario. Emocionalmente y como decimos en modo supervivencia, o sea, no pensamos en descansar, o sea, estamos aquí todos los días, pim pam, pim pam, como podemos para que puedan llegar las cosas de la mejor forma posible y lo antes posible. Son estudiantes que prefieren tener las manos ocupadas en doblar ropa o seleccionar material a estar en casa pensando en la situación de sus familiares. Sé que es un método de supervivencia a nivel emocional y psicológico, de reírnos, aceptarnos ese apoyo emocional en vez de pensar en lo mal que nos estamos pasando porque ya mal lo pasamos en nuestras casas ya solas e intentamos recuperar esa emoción, ese soporte psicológico aquí todos reunidos. Gente de todas las nacionalidades y edades se han sumado a esta causa en la Asociación Amical del Raval, clasificando utensilios para enviarlos en las mejores condiciones. Hemos tenido a gente muy mayor que ni siquiera se podía tener en pie y estaban sentadas y doblando la ropa y tal y todo de una forma muy familiar, muy humanitaria, por una sola razón que es ayudar a las víctimas y que les llegue esto en las mejores condiciones posibles. Rechazan el calificativo de voluntarias porque consideran que es un deber humanitario y que se mantendrán al pie del cañón mientras su pueblo lo necesite. Confiesan que viven preocupadas por posibles réplicas del terremoto, pero el miedo no las paraliza. Y ya están pensando también en cómo hacer llegar la ayuda al pueblo olivio, víctima de unas inundaciones con más de 11.000 muertos, 10.000 desaparecidos y 30.000 desplazados. Gracias. 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 Gracias.